Tengo tres amigos que un día me contaron que tenían un coeficiente intelectual de superdotado. En los tres casos se trata de personas que tienen enormes capacidades, que son obvias, se ven a simple vista. A todos ellos les rodea un halo de inseguridad que les lleva a confesar esta circunstancia y digo a confesar porque lo hacen así, bajito, sin presunción, como si se tratara de un defecto. Creo que una gran parte de la culpa de que no valoremos ni mimemos a nuestros mejores talentos lo tiene el propio sistema educativo, que en la mayor parte de los casos no tiene espacio para estas personas, para lograr sacar lo mejor de ellas. Pero también nuestra sociedad, donde todo lo que es diferente y singular es rechazado, sin pensar que así nos empobrecemos sin remisión.